¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les traigo noticias de Fortnite, el nuevo disco de Lela Guitarra y también les tengo unas preguntas muy importantes al último, necesito sus respuestas. Pero mira, antes de empezar, estoy empezando a leer más comentarios que me están preguntando Jorge, haz un video sobre cómo sacar canciones a oído, cómo inventar tu propio requinto, cómo sacar requintos, cómo sacar los acordes de una canción y pienso que estas personas no tienen mucho suscrito a mi canal. Ustedes que tienen años conmigo, saben que ya hice una serie de videos enseñando eso, cómo sacar canciones, cómo sacar requintos, acordes, lo que sea, cómo inventar tu propia canción y todo lo que necesito hacer es, mira, busca la escala, Jorge Aguilera y aquí, aquí está la lista. Esta es una lista de reproducción. Aquí tengo más de 67 videos sobre eso. Entonces, además, hazle clic y aquí salen todos los videos al lado. Mira todos esos videos para que aprendan a sacar las canciones a oído. Ok, continuamos con Fortnite. No sé si se acuerdan o si han sabido que los jugadores que juegan Fortnite en PlayStation no pueden jugar con jugadores de Xbox. Pero ahora la situación ya ha cambiado. Y todo esto fue por culpa de PlayStation, porque PlayStation, este, por ciertas razones no han querido hacer eso, este, el poder de jugar con jugadores con Xbox. Pero ahora cambiaron su mente. Ahora sí se puede. Entonces, yo pienso que ya, ya está funcionando bien. Entonces, si, si tienes amigos, si estás jugando en PlayStation, pero tienes un amigo que juega en Xbox y se agregan, este, por Epic Games, van a poder jugar. Y esto, esto está chido porque, ya saben, en mis directos, porque yo juego en computadora, pero, pero cada vez que, que, que hacía un, una partida yo, yo solamente podía jugar con jugadores de PlayStation o con jugadores de Xbox. Ahora ya puedo jugar con, con todos, con quien sea. Y esto es, estas son noticias buenas, la verdad. Ahora, lo del, de la guitarra. Ya sé que tienes un nuevo disco, ya sé, ya sé, amigos. Este, ya sé, ya sé que quieren que enseñe la de Cuartitos de Libra, ya sé. Pero, ¿cuál, cuál otras canciones quieren que enseñe de, de la, la guitarra? Por favor, díganme en los comentarios. Pero sé que la mayoría, ahorita, quieren esta, la de Cuartitos de Libra. Otras noticias. Por enamorarme De los plebes del rancho. Esta canción, la enseñé cuando salió. Pero me borraron el video. De la misma forma que me, que me lo hicieron en el, en el tutorial de, a través del vaso. No puedo enseñar esa canción, la de Por Enamorarme. Entonces, es que siempre me están pidiendo esta canción, aún todavía. Y mi pregunta es, ¿por qué no lo aprendieron hace, hace dos años cuando salió? Porque ya tenía el tutorial, hace dos, el tutorial generó muchas visitas. Pero, ¿por qué esperaron tanto tiempo para, para aprender la canción? Es lo que no entiendo. Pero, mira, ya no puedo enseñar esa canción, ¿ok? Derechos de autor, no quiero otro strike. Otras noticias. Este, tengo planeado, no sé si voy a poder, si voy a poder hacerlo. Pero, quiero hacer yo, una película chica, pequeño, de terror. De terror, de horror, de terror. Algo terrorífico. Este, ahorita estoy jugando con conceptos, con una historia. No va a ser muy largo la película, como 10, 15 minutos más o menos. Pero, lo quiero hacer chido. Es un plan, es un proyecto, es algo que siempre he querido hacer. Hacer una película pequeña, interesante. Entonces, al rato les avisaré más sobre eso. Pero, quiero tenerlo listo para el 31 de octubre. A ver qué pasa. Ahora, las preguntas. Este, mira, si van a YouTube y si buscan Jorge Aguilera Gaming, ahí está mi segundo canal. Wolf Gaming, Jorge Aguilera. Este, y aquí quiero hacer gameplays. ¿Quieren verme jugar juegos en este canal? ¿O prefieren que yo juegue juegos, videojuegos, aquí en mi canal primario? Este, porque la mayoría de ustedes están aquí, en mi canal primario. Y, por más que les digo, por más que les estoy avisando de mi segundo canal, casi nadie se suscribe. Solamente tengo 18 mil suscriptores. Está bien, pero, pero es que la mayoría están aquí, en mi canal primario. Entonces, es por eso, prefiero jugar juegos como Fortnite y todo eso, aquí en mi canal primario. Entonces, ¿dónde estaría bien? ¿Aquí o aquí? Ustedes me dicen, por favor, en los comentarios. Y eso es todo lo que tengo para ustedes, amigos. Gracias, este, esperen más tutoriales de la guitarra y más tutoriales de Ariel Camacho. Porque todavía hay muchas canciones que todavía no he enseñado de él. También sigo esperando el nuevo disco de Virlán García. Ese disco sí va a estar chido. También esperamos el nuevo disco de Alta Consigna. No sé qué está pasando con ellos. Algo está pasando, algo de la disquera, algo así. Que no les están dejando... No sé, no sé. Pero según es, según a Ron Gil, que ya tienen el disco listo. Pero, ¿quién sabe cuándo va a salir? Nos vemos, eh. Adiós.